¿Sabías que la mantis religiosa hembra a veces devora al macho después del apareamiento? La práctica de la hembra de la mantis religiosa es un fenómeno en el cual la hembra mata y consume al macho después del acto de apareamiento. Es un comportamiento conocido como canibalismo sexual. Aunque este acto puede parecer contradictorio con la reproducción, se cree que tiene un beneficio evolutivo. Algunas teorías sugieren que el canibalismo puede proporcionar a la hembra una fuente adicional de nutrientes que puede ser beneficiosa para la producción de huevos. En algunos casos, las hembras pueden ser más propensas a realizar este acto solo por estar hambrientas o sentirse amenazadas. Gracias a Dios no siempre pasa. Varía mucho por la especie de mantis religiosa y las condiciones ambientales. También porque en algunos casos, el macho puede lograr escapar después del apareamiento antes de ser devorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!